Roger López Barquero, de 62 años de edad, falleció este domingo en la noche tras un accidente de tránsito que sufrió en Pérez Celedón. Según un reporte de la Cruz Roja, el hecho se registró a eso a las cinco y media de la tarde en el semáforo ubicado en Brasilia, en la Ruta 2. López viajaba en una bicicleta y por razones que se investigan fue prensado por la llanta de un tráiler. Al lugar se hizo presente la beremérita institución como el Cuerpo de Bomberos, quienes liberaron el cuerpo del hombre, que quedó prensado bajo las llantas del vehículo pesado. Posteriormente fue trasladado en condición delicada al Hospital Escalante Pradilla, donde pese a los esfuerzos por salvarlo, falleció en horas de la noche. Roger López era un político quien limitó en el Partido Liberación Nacional, siendo regidor municipal en el periodo 2006-2010 en la municipalidad de este cantón. Posteriormente estuvo ligado a Radio Cultural en diferentes espacios de opinión. Además fue funcionario del Ministerio de Salud por muchos años. Gracias.